Gracias por acompañarnos en Congreso TV, La Señal de la Pluralidad, y le presentamos a continuación algunos de los hechos más destacados en el ámbito nacional e internacional. Este martes 2 de mayo se reanudaron los trabajos legislativos en el Palacio de Donceles y en el apartado de dictámenes. El enlistado con el número 37 de la orden del día fue el que más tiempo se llevó para su discusión y aprobación con más de tres horas. En él se pretendía aprobar con modificaciones una iniciativa con proyecto de decreto para reformar distintos artículos de la ley de desarrollo urbano de la capital. Finalmente, y luego de escuchar opiniones en pro y en contra, así como controversias y de aprobar las reservas respectivas, el Pleno de la Ciudad de México decidió dar su aval, aprobar también con 42 votos a favor el dictamen surgido de una iniciativa enviada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Las modificaciones establecen que el propietario o poseedor de un predio o inmueble, el director responsable de obra y los corresponsables deberán sujetarse al procedimiento de publicitación vecinal previo a la solicitud de tramitación de permisos, licencias y autorizaciones. Otro de los dictámenes que se desarrollaron en el Pleno de Donceles fue el relativo a la reforma del artículo 416 bis del Código Civil para el Distrito Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género en pro de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se aprobó con 40 votos a favor y 10 en contra para que, a partir de su publicación, se retire el término manipular, ya que constituye una regresión en materia de derechos con los que cuentan las niñas, niños y adolescentes, al mismo tiempo que no podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la niña, niño o adolescente y sus ascendientes. Con ello también se eliminaron las definiciones que se le pueden dar a la palabra manipular, ya que no tiene validez científica ni psiquiátrica. Esta palabra, de acuerdo con el exponente del dictamen, se ha utilizado en la mayoría de los juicios contra mujeres y niños y con la aprobación de la reforma se antepone el interés superior de las niñas. En tanto, el diputado José Octavio Rivero subió a tribuna para exponer el dictamen con el cual se busca una nueva reforma al Código Civil para el Distrito Federal, mismo que se aprobó por unanimidad con 50 votos a favor. En este se hace una modificación a los artículos 1655 y 1679, en los que, de acuerdo con las comisiones dictaminadoras, es decir, la de Administración y Procuración de Justicia y la Igualdad de Género, se sigue avanzando en el camino de los derechos de las mujeres, echando abajo apartados que invisibilizan al género femenino respecto a la posibilidad que tienen de poder recibir una herencia. En su turno en tribuna, en el apartado de las iniciativas, el diputado panista Diego Orlando Garrido expuso que, de acuerdo con autoridades, se ha incrementado el número de delitos cometidos con ayuda de drones. Y es que vecinos de las alcaldías han reportado la presencia de estos aparatos voladores no tripulados y se dicen en incertidumbre, pues no saben si son para delinquir o para vigilar con el objetivo de cometer algún delito. Señaló también que en algunos casos se ha comprobado y reportado no solo el robo, sino también agresiones con ayuda de los drones. Afirmó que las autoridades han reportado que no pueden apoyarse con el C5 porque las cámaras se fijan hacia abajo y no hacia el espacio aéreo. Es por ello que presentó una iniciativa con el objetivo de aumentar al doble la pena de prisión para los que resulten responsables de hacer uso de estos aparatos para delinquir, misma que fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y mientras el diputado sin partido, Carlos Joaquín Fernández Tinoco, realizaba la exposición del punto de acuerdo que, por cierto, había quedado pendiente desde la sesión anterior, en el que, a petición de las personas damnificadas del movimiento Regreso a Casa y de las empresas constructoras, las y los diputados solicitaban la comparecencia de funcionarios involucrados en la reconstrucción de la capital, el diputado presidente, a solicitud de la diputada Tania Larios, realizó la rectificación de quórum y tras el pase de lista se determinó finalizar la sesión por falta de diputadas y diputados. Ahora, los puntos pendientes de la sesión de hoy se trasladarán para la siguiente que se llevará a cabo mañana miércoles. Diputado presidente, hay una asistencia de 33 diputadas y diputados, por lo tanto, no hay quórum. Al no existir el quórum legal requerido para continuar con la votación y la presente sesión, se levanta la sesión y se cita para la sesión ordinaria presencial que tendrá lugar el día miércoles 3 de mayo de 2023 a las 9 horas. Este martes 2 de mayo, por medio de un comunicado publicado en las redes sociales, los partidos PAN, PRI y PRD de la Ciudad de México confirmaron que se fusionarán en una alianza y gobiernos de coalición para las elecciones del próximo 2024. En el comunicado afirman que en el 2021 esta alianza logró 9 de las 16 alcaldías, 13 de los 24 distritos electorales federales, así como 15 de los 33 distritos electorales locales y se comprometieron para el proceso electoral del 2024. Se decidió nombrar a esta alianza como Va por la Ciudad de México y con ello buscar la mayoría en las elecciones para la jefatura de gobierno y las alcaldías. Este martes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia junto con la secretaria de inclusión y bienestar social de la Ciudad de México y el Instituto del Deporte, en la que principalmente se habló del programa Bienestar en tu Colonia. Detallaron que en 72 días de trabajo se han atendido a 1.270.000 habitantes de la Ciudad de México con servicios urbanos y de infraestructura vial y se avanzó en 166 colonias con recuperación de áreas verdes, bacheo, atención médica, trámites, en fin. Por su parte, la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México afirmó que se intervinieron calles, barrios y pueblos originarios con más de 38 servicios, mientras que el Instituto del Deporte anunció la clase masiva de Vox 2023, que será el próximo 17 de junio. En otros temas políticos, el juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión provisional a Francisco Siscomani, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y el INAI, y ordenó al Senado de la República nombrar a los tres comisionados pendientes de dicho organismo público autónomo con inmediatez. De acuerdo con el resolutivo, la juez Cecilia Quintero Rico concedió la medida cautelar para que la Junta de Coordinación Política, la Jucopo del Senado de la República, someta al pleno el nombramiento de quien sustituirá a Javier Acuña, mismo que dejó el cargo el pasado 1 de abril. Sin embargo, el fallo de primera instancia se puede impugnar para que el caso se turne a un tribunal colegiado, quien resolvería si confirma, modifica o revoca el dictamen de la juez federal. La juez fijó el próximo 9 de mayo para celebrar la audiencia incidental, donde resolverá si concede la suspensión definitiva. La directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, presentó en Palacio Nacional, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tarjeta de Financiera para el Bienestar. Afirmó que con ella las y los paisanos que residen en Estados Unidos podrán enviar sus remesas a un menor costo. Informaron también que se podrán realizar transferencias, retiros, compras físicas y en línea. Y como con otras tarjetas, ésta se podrá adquirir sin costo en las ventanillas de asesoría financiera de los consulados de México en Estados Unidos o en las más de 1.700 sucursales de financiera para el bienestar en todo territorio nacional. Y durante su conferencia mañanera, al preguntarle al presidente López Obrador sobre el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla, líder social de Guerrero, desaparecido por militares en 1974, López Obrador sostuvo que ya se está cumpliendo y con notable molestia increpó al periodista que le hizo la pregunta. Durante la respuesta dijo que aprovecharía para subrayar que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos no actúa con profesionalismo, actúan de manera tendenciosa y no son confiables. Dijo que los funcionarios que están en ella pertenecen a la oligarquía de ese país y cuestionó que los pronunciamientos de la ONU y de los organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional están al servicio de los potentados. Finalmente, el presidente López Obrador adelantó que su gobierno presentará una protesta diplomática al gobierno de Estados Unidos por financiar a las organizaciones civiles de México llamadas México Evalúa y artículo 19. Afirmó que México Evalúa, una de estas organizaciones no gubernamentales, es manejada por Luis Rubio del Grupo Reforma. Aprovechó para criticar al presidente Joe Biden y su administración por apoyar a grupos que son abiertamente opositores y consideró que estas acciones significan una violación a la soberanía nacional. Hasta aquí nuestro corte informativo. Recuerda que puede consultar todos los demás contenidos que produce Congreso TV a través de las redes sociodigitales. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!